¡Hola a todos! El español nos logró ganar en el episodio anterior o en la primera vuelta de la liga nos ganaron en su casa un 3 a 2 si no recuerdo mal Y pues bueno también si no han visto el episodio anterior pues se lo estaré dejando aquí arriba en una tarjeta por si quieren pasar a verlo O también la lista de reproducción se la estaré dejando más adelante por si quieren pasar a ver toda la lista de reproducción de esta serie Y pues vamos a empezar aquí el primer partido contra el español en casa Que íbamos a empezar aquí al minuto 31 con Sandro con este muy buen tiro cruzado que saca Y nos poníamos al frente en el marcador 1 a 0 Bastante buen inicio para nosotros Pero después iba a llegar al español ya prácticamente finalizando el primer tiempo Y nos iban a empatar aquí bastante lamentable un gol de embarra Y nos marcaban el empate antes de terminar el primer tiempo Luego aquí empezando el segundo tiempo aquí con mucha suerte en el primero ahí que no se la podemos robar Y luego ahí lo hace muy bien nos regatea mucho y no podemos pararlo Y nos marcaban ya el 2 a 1 Luego aquí un error en la salida con Gastón Silva Luego el central que no la puede interceptar y le vuelve a llegar al del español Y pues ya al final terminan marcando el 3 a 1 con gol de Poado Y pues al final al minuto 81 iban a llegar otra vez aquí con otra vez Poado si no me equivoco Y iba a tener ahí todavía hasta suerte de que rebotan el poste y le vuelve a llegar a él el rebote Muchísima suerte y luego al final íbamos a tener aquí esto pero el árbitro ya nos pita al final Ya cuando íbamos a entrar al área que lamentable el árbitro aquí Que cuando es en contra pues sí tarda mucho en pitar el final y ahora queda de favor Pero pues bueno si eso entraba a gol pues tampoco iba a ser mucha diferencia Iba a ser un 4 a 2 tampoco era mucha diferencia Y pues vamos a ir aquí al segundo partido del episodio contra el Leganés en el municipal de Butarque Que pues íbamos a empezar aquí perdiendo al minuto 25 Y les tengo que decir que al principio me salió un dato de que el Leganés no había ganado en casa En toda la liga en todo lo que llevamos de liga Y pues íbamos a llegar aquí nosotros a visitarlos y al minuto 73 Nos iban a marcar ya el segundo aquí con otra jugada aquí que regatean mucho Y pues al final no lo podemos parar Le moví al portero también ahí al final pero pues moverle al portero a la máquina es prácticamente regalar el gol Siempre que lo mueves te tiran hacia el otro lado Y pues bueno ya aquí nos ganan 2 a 0 al minuto 92 ya pita el árbitro Y una derrota más la bastante lamentable que pues Al principio del episodio estábamos a 9 puntos de Europa League Y pues vamos a ver a cuántos puntos nos quedamos ya al final del episodio Que pues ya llevamos 2 derrotas bastante lamentables Y donde pues casi no tuvimos opciones Y pues vamos a la jornada ya 22 contra el Villarreal en casa en el Alcoraz Y pues vamos a ver si aquí ya podemos conseguir algún empate por lo menos Y pues íbamos a empezar al minuto 13 con un Chuguesse que nos iba a marcar el 1 a 0 al minuto 13 Y pues ya nos veíamos abajo en el marcador bastante temprano en nuestra casa Pero ahora nosotros íbamos a ser los que íbamos a tener la última antes de finalizar el primer tiempo Y aquí Sandro que aguanta muy bien a su central, al central del Villarreal Y lo aguanta bastante bien y ya llega al final para cruzar el tiro y marcar el empate antes de irnos al descanso Pero pues después ya al minuto 76 iba a llegar otra vez el Villarreal aquí con otra jugada Que pues si eso no entraba iba a pitar penal porque atrás me barrí tratando de tapar el tiro Pero pues ya de todos modos entró y 2 a 1 se ponía el Villarreal Y pues ya al final aquí con toda la presión pues no se la logramos robar Y ya el árbitro pita al final y nos íbamos a ir con otra derrota 2 a 1 contra el Villarreal Y pues nuestro siguiente partido va a ser aquí contra el Sevilla Que pues íbamos a empezar perdiendo ya al minuto 6 con un gol aquí de ellos Y pues también con unas jugadas bastante que vean aquí las jugadas que nos hacen aquí los del Sevilla Los pases que meten ahí que como quien ve ese pase ahí con entre 3 defensas nuestras Pues el del Sevilla lo ve y nos marcan ya el 2 a 0 Y al minuto 76 íbamos a tener aquí una jugada con Pedri que iba a llegar bastante bien Iba a lograr marcar el 2 a 1 descontar antes de llegar al minuto 80 Para ponernos en los últimos 10 minutos con atacar con todo Y pues al final íbamos a tener aquí una más pero pues Juan Carlos o Borja García No recuerdas quién era Pues no puede meter un buen pase no la roban y ya el árbitro pita al final No logramos aprovechar ahí la última que nos dejaba Y pues nos íbamos con otra derrota más Nuestra tercer derrota o cuarta derrota ya no recuerdo Pero pues pura derrota No logramos ni sacar empates Y vamos a la jornada 24 ya contra el Betis otra vez en casa Que pues al Betis sí le hemos logrado ganar en algunas ocasiones Y pues íbamos a empezar el minuto 15 aquí con esta jugada con Fekir Que iba a marcar ahí ese golazo que pues el portero no sé qué hace Se la come o qué pero pues es por su palo Y luego al minuto 43 otra vez aquí otro pase que se inventa la máquina Como si fueran Iniesta y Xavi y yo qué sé Que pues mete ahí ese pase que pues quién iba a ver ese pase Y luego Leitnes que Leitnes mete ahí un gol al primer palo Que nuestro portero otra vez se la vuelva a comer Pero luego al minuto 58 íbamos a llegar a descontar otra vez con Sandro Que luego ahí patea el balón y lo manda al tiro de esquina Pero pues ya no íbamos a tener muchísimas más ocasiones Y pues al minuto 93 iban a tener este tiro de esquina Y pues ya así iba a finalizar este partido Con otra derrota más Ya como 4 o 5 consecutivas Bastante lamentable este ya Prácticamente mitad de liga ya Y pues en la jornada 25 íbamos a visitar a Leibar Jornada 25 y ya último partido del episodio de hoy Que pues vamos a empezar aquí al minuto 27 Con el Leibar teniendo este otro triangulazo Que meten a nuestros defensas Que pues son bastante lentos Y no logran llegar a ninguno de esos triangulazos Y pues ya nos marcaban aquí con una vaselina Quaisson Y luego al minuto 41 otra vez íbamos a lograr empatar Con gol de Sandro Que pues Sandro estaba marcando goles en este episodio Lamentablemente pues no nos daba para más Y no podíamos conseguir más que descontar los marcadores Porque pues no El equipo ya no podíamos hacer más También metía mucha presión Y pues se cansaban bastante Porque estaba presionando ya mucho al final Para tratar de empatar partidos Y pues ya al siguiente partido pues llegaban igual cansados Y así iba a terminar ese partido Con un empate o uno contra el Leibar En su casa del Leibar Y pues vamos a ver ya aquí la tabla Donde pues les voy a dejar en qué lugar estamos Y que pues ya bajamos bastante Con este episodio tan lamentable Y también nuestra calificación de entrenador Como lo pueden ver ahí arriba a la izquierda Pues ya bajó a 66 Ya estamos bastante, bastante bajos Que pues también les digo que si en esta temporada Nos corren del modo carrera Si nos despiden del Huesca Pues yo creo que voy a empezar Otro modo carrera con un equipo de México Pero pues vamos a ver si no nos corren O si nos corren A ver qué podemos hacer en el siguiente episodio En los siguientes dos episodios creo Que ya solo van a quedar dos episodios de esta temporada Y pues como lo pueden ver aquí Estamos a 6 puntos del descenso Y luego estamos como a 2, a 14 puntos de Europa League O algo así Así es que ya estamos bastante, bastante alejados De puestos de Europa League Tendríamos que meternos en una muy buena racha Para lograr llegar Y pues todavía nos quedan partidos contra el Barcelona El Real Madrid Del Atlético Partidos bastante complicados Que pues tendríamos que sacar victorias Y como lo pueden ver aquí Pues el Barcelona y el Madrid Siguen primero y segundo Un punto de diferencia Luego le sigue el Atlético de Madrid En tercero Que pues esos tres prácticamente nunca cambian Y pues ya ahí en puestos de Europa League Y de Champions Está el Villarreal La Real Y el Getafe Y pues vamos a ver ahora los goleadores Donde tenemos a 2 Que tenemos por ahí en octavo lugar A Sandro con 12 goles Luego abajo Un poquito más abajo Tenemos a Juan Carlos también Si no me equivoco Juan Carlos con 8 También en el lugar 20 Y son los únicos 2 Pedri todavía no logra entrar Pedri también está marcando bastantes goles Y luego en asistencias Pues tenemos a Sandro otra vez Que ya está otra vez arriba De la lista de asistencias Con 11 por encima de Messi De Trippier De Muniain De Vico Y pues Creo que es también Nuestro único asistidor O está También No sé Si es nuestro único asistidor Este Juan Carlos Pero pues es el líder Y pues bueno Eso sería todo por el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si no olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!